¡Suscríbete al canal! 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 Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Sterling! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Sterling! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Rodríguez James Rodríguez Radamil Falcao Que la juegue el vacío y lo manda a correr James ¡La ha fallado! El desperdicio de oportunidad Dani Rose Formidable como pa' que el hinchado haga la ola Yo no sé si hará la hora Pero el público tiene las manitos calentitas Tanto aplaudir ¡Espectacular la rueda! Arias Lo atapa pero queda ahí Y esta pelota que le va a caer con extrema facilidad al portero Dani Rose Lleva la pelota a zona de peligro ¡Qué buen pase el de Harry Kane! Atento con el pase bueno ¡Gol! De la pelota a la noctur people Chega la ventaja Tanto nuestro Tranquilo Es una pelota difícil Puedes estar tranquilos Pero no se tiene incompl Omega comes a la... A cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Este gol que pone adelante Inglaterra. Santiago Arias, Carlos Sánchez, avance el equipo guirmeano. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Kane, Sterling, Sánchez que sale del fondo. Colombia atacando. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Kane. Kane. Corta bien esa pelota. Ahora, detentele. Se está escapando y está encerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Carlos Sánchez. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Jugada que no termine en nada y él lo rechazaron fuertemente. Juan Cuadrado. Entra el jugador y quizá tenga una. ¿Names? Ahí lo tiene. El disparo. Qué bonito disparo tapado. Se le han robado fácil. Ahí va acá. Va el disparo. Sigue haciendo mérito para defender este arma enorme. Desde la esquina la juega Colombia. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se viene la empata. Ha tapado esa pelota. Alta la presión del rival. Le saca la pelota. Le sigue libre. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La pelota de cuadrado que no pasa. Ahí avanza la selección. No tierra. ¡Sterling! ¡Duleon! Y esta pelota que se va. Está en el 1. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Hay un espacio para crecer. ¡Colombiana inicia el segundo tiempo! Ahí perdiendo la posición de la pelota. Frank Fabra. Frank Fabra. Libre la banda para la velocidad de Sterling. Todo el costado es suyo. ¡Harry Kane! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. ¡Aplaudan! ¡Que esto es fútbol! ¡Es misterioso cómo le salió esta jugada! ¡Pero fue de verdad! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Aplaudan! ¡Que esto es fútbol! ¡Aplaudan! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Como robar un caramelo a un niño! ¡Ha recuperado ya la pelota! ¡Pile de empate! ¡Rodriguez! ¡Henderson! ¡Danny Rose! ¡Palón interceptado en la mitad del campo! ¡Santiago Arias! ¡Colombia atacando! ¡Pum cuadrado! Y así de rápido todo, termina en nada, detiene la posibilidad de ataque. ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Y cómo termina esa jugada puede ser el bueno el centro! ¡Rodriguez! ¡Entra el jugador y se atica una! ¡Les pega fuerte! ¡Gígateca atacada! ¡Sanando! ¡El día de hoy es de los campeones! ¡Ahí está Colombia con el córner! ¡El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo! ¡A ver si con dos pueden encontrar el revulsivo! ¡Va la pelota! ¡Fuente! ¡Gol! ¡A ver a tiro de Keenan sacado de manera contundente el balón al defenderlo! ¡Supcher! Muy buena etapa la de Terguiro Dani Rose Le queda todavía media hora el compromiso Entra el solo de peligro ¿Cómo le llegará la pelota a Harry Kane? Se acerca el primer poste Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Henderson Rashford Balón cargado de peligro ¡Bien! ¡Acaí del gol me resultó cómodo para ello! Se apoya mejor con el gol de diferencia Ha sido verdadero gol a Azul Sí, sí, creo que lo ordenan, gira, lo mejor, fenómeno. Yo creo que no basta, nada más que escuchar la recepción del público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en honor de multitudes. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Santiago Arias, Rodríguez, se acerca y crea peligro. Jordan Henderson, se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y esa pelota que se pierde en el camino. Lateral para Colombia. Edwin Cardona. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se acaba de armar la escapada contra el alto rival. Y la pelota que sale disparada. James Rodriguez. Radamel Falcao. Edwin Cardona. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. El árbitro que da la ventaja para ella. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ese es Dele Alli. Asley Young. Eiffel de Davinson Sánchez. Davinson Sánchez amonestado tras esa entrada. Ahora es un cambio esperanzador. Le resultará al técnico. Y el portero que tenía unas ganas enormes de abrazar la pelota. Rodríguez. Ahí avanza la selección de Inglaterra. Interceptando el pase. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Santiago Arias. Brillante cambio de juego. Ese es Dele Alli. A la pelota de Argy parece que va a llegar. Este es para Harry Kane. Muy bien el arquero. ¡No! 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 Que le saquen alfombra roja! ¡Stirling! Kane, que este es para Harry Kane. ¡Qué plan que le pide a loco! ¡No, no, no se fue! James. Sánchez. ¡Vaca! Hay un contrapeguele desde ahí, ¡Vaca! Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco. ¡Pégale fuerte, Pérez, Pérez! ¡Vaca! ¡Corta bien esa pelota! y ahora se va a lanzar desenfrenado ese es Dele Alli ahora es de Sterling que golazo y vuelve a lanzar un golazo un gol muy lindo es un gol marito que suma la estadística nada más de liquidar mucho tiempo atrás este partido ya tenía dueño pero así todo hasta el final vino el nuevo pecho pero seguía aumentando ya estamos muy cerca del final del partido ha habido solo un equipo en el terreno de juego Frank Fabra Rodríguez avanza el equipo colombiano Edwin Cardona ese es el pitoso final se anunció como un amistoso Mario pero no tuvo nada de eso fue una demostración de un poder ofensivo impresionante no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto y ha estado digamos discreto ha hecho un gol y eso de a la hora